Esperamos que se haya hecho un chamb segurança ¡¿Ckea no? ¡¿Fuera, fuera, fuera? ¡¿Saltar? ¡¡Saltar! ¡¿Fuera! ¡¡Echadle, masculine, seguridad! ¡Saltar vamos todos! Estamos estrenando todos en familia tranquilamente, una cena familiar y resulta que me empecé a atragantar, se me quedó algo en la garganta, pensaba que estaba infectado. Creo que su forma de actuar fue muy precipitada, vale que no teníamos ningún protocolo, pero los mu***** me amordazaron antes de que pudiera decir nada. Y me encerraron... me encerraron durante mucho tiempo en un lugar inhóspito, en un lugar desierto, en un lugar... una pesadilla. Para que lo entendáis mejor, os lo puedo enseñar ahora. Venid. Bueno, me trae recuerdos. Bueno, aquí está mi dormitorio, mi cama con una amiga y mi ucarina. Se mataba bien el tiempo con ella. Este es mi... mi comedero, mi salón comedero típico japonés, con su tele. Hacía buenas horas, diez de diez. Aquí están mis amigos Wilson. Y... y... ¡Oh, no! ¡Chacri, no! ¡No! Perdona. Bueno... Te usaré para... Otras cosas. Y... el váter... Mejor no se habla del váter. Nada más meterme en la habitación... Fue prácticamente un trauma instantáneo. Déjame salir, por favor. Yo no estoy infectado, por favor. Déjame salir, no he hecho nada. Para un tiempo tan largo... Necesitaba una rutina para que se me pasara más rápido. Necesitaba una forma de matar el tiempo más rápido. Esto es un cuñazo. Oh. La ocarina. Encerrado estoy En una casa de locos No sé de qué me alimentaré Te vas volviendo loco. Empiezas a ver cosas que no son. No puedes estar solo en ese momento. Necesitas a... A alguien o a algo. Cualquier tipo de compañía. Chicos, parece que esta noche se va a liar muy parda en este lugar. Hey, Wilson, best friends forever, choca. Ah, no, que no tienes manos, bueno. Hey, ¿qué tal? Te dije que no te volvieras a pasar por aquí. Que no te vuelva a ver yo por aquí. Hey, nena. ¿Cómo te llamas? Aurora, yo diría algo más como... Aurora. ¿Quieres venirte a mi piso esta noche? Tiene más de un metro cuadrado o algo así. Te recomiendo venir conmigo. Me voy a casa, tío, chicos. Me cortaron en el agua, los suministros, y lo único que me aportaban era un cacho de pan tieso. ¿Qué clase de engendrosa hace eso? Bueno, espera, espera. Seamos civilizados. No, Valentino, me dijiste que me quería. Cachetada, tatada. No, Valentino, me dijiste que me quería. Algo de agua vendría bien para embujar esto. Se te queda un trauma en la cabeza. Un trauma que te agarró con el mismo, el subconsciente hasta que no puedes más. Le has tocado. ¡Vamos, Lago! ¡Vuela! Enséñanos las manos. Que no haya bacterias. ¡A ver, Lago!